y hola 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 que tal aventureros el día de hoy les vengo a informar una nueva información donde podemos ver nuevamente el embarazo de Yolo y Mariana que van a tener un bebé entonces el día de hoy yo les vengo a informar una nueva información donde vamos a poder ver aparte del vídeo anterior que subí de que Mariana estaba embarazada vamos a poder ver la prueba positiva donde yo no miento y sale de que Mariana está embarazada y lo afirma y que Yolo lo tenía en una caja fuerte y que Panda se la descubre así que sin más preángulos vamos a proceder ver el vídeo completo donde está donde Panda lo saca de la caja la prueba de embarazo positiva de Mariana así que sin más preángulos comencemos con este vídeo antes de ver el vídeo aventurero te invito a que te suscribas y comparta este vídeo con tus amigos y sin más preángulos suscríbete porque yo la Oriana y el nuevo Gohan se viene sin más preángulos comencemos con este vídeo una caja fuerte o sea esto me parece muy raro o sea puede que sea una cosa muy preciada pero también puede que sea una cosa que no quieran que se muestre por esto la tienen tan escondida esto mejor lo guardo en mi bolsillo y seguimos espiando quizás sean órdenes que le está dando a Yolo porque pelearon pelearon quiere decir que están mal y si están mal quiere decir que por eso es que tenían esto guardado porque seguramente Mariana no quiere que Yolo sea el papá del bebé o Yolo no quiere tener ese hijo por eso esto no ha salido a la luz nadie lo hay devuelve todo mi dinero no hasta que me explique qué es esto dime yo creo que deberías preguntarle a Mariana la prueba se la hizo de ella ya no investigué y decía que era positivo no lo sé bueno al menos tengo dinero y un hijo el dinero es falso tonto en serio sí es de papel no miren ah panda sí como lo supiste no lo supiste